Estamos en el interior de la ermita de San Vicente, en Cervera de Pisuerga para nosotros, es un altar de sacrificios, aunque reconvertido en el mismo resto no tengo muy claro lo que sí tenemos claro, que el original estaba aquí para adorar a esa montaña que vemos a fondo Ese es el origen del porqué de la altar, que hacían las ofrendas Tiene dos sepulcros, debajo de los arcos óleos, las entradas de luz, dos lucernos Aquí está la otra, el otro sepulcro, un arcos óleo Dos entradas Una Y todo esto, pues sepulcros, presuntamente modernos En el fondo La cueva, uy, la montaña La montaña a la que se hacían los sacrificios Y luego, pues se utilizó como necrópolis Un bonito lugar Un bonito lugar Día